La panera se elabora, allá está partiendo el caño de mi tía y se pasa por el motor, de ahí sale un jugo y de ahí se traslada la paila que está hirviendo. Esa pared me parece que fuera una pared hecha así, pero es una piedra sólida, solo es una sola piedra y tiene como cortes medio raros, se ve medio interesante esto. Wow, miren ese corte de piedras, amigos míos. La panera se elabora, allá está partiendo el caño de mi tía y se pasa por el motor, de ahí sale un jugo y de ahí se traslada la paila que está hirviendo. Y ahí llega un proceso donde dice que ya está el punto, ya está el estado de sacar, el primero llega a un estado de miel, de miel se pasa a un estado que ya esté listo para hacer panela. Ya se le saca una batería con caña y ahí tenemos los moldes ya por lo último. Esto está en el proceso y al final ya se le papela con tallos, con la misma hoja de la paja, se le papela y se lleva al mercado. Me decían que esto lo usan también como para quemar, para algo así, el albástago, el bagazo. El bagazo también se utiliza para hacer fuego, para el horno y todo, para cocinar panela misma. ¿Qué uso más le dan aparte de quemarlo y eso? ¿Solo ese es el único uso? Es el único uso. ¿El perrito no muerde? Ahí está hirviendo, ¿no? Vaya gente, en esta gran paila que está acá, está hirviendo la panela, pues con este gran horno que lo vemos, miren está en el proceso de... La ponen a hervir. ¿Qué tiempo tiene que hervir la panela para que vaya a salir? O sea, este es el jugo de la caña. 5 horas, 8 horas. 8 horas. Y de ahí se hace una reducción, me imagino, ¿no? Ahí está este horno, miren está hirviendo pues a una gran temperatura y eso tiene que hervir durante unas 8 horas para sacar una reducción, ¿verdad? De ahí se hacen las moldes que están allá. Vamos a pasar a conocer. Miren, por aquí también sale fuego. Así que toca pasar es... Miren. Es como un infierno vivo. Ay, ay, ay. De ahí se pone acá. ¿Con qué la sacan acá? Con mate. ¿Con mate? No hay mate. No. Bueno, esto sería aquí el molde, ¿no? Sí, estos son los moldes que de aquí se pasa allá. ¿De aquí se pasa acá? De aquí viene para acá, estos son los moldes. Sí. Podríamos ver una panela ya en proceso, o sea que esté lista. No tienen aquí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No tiene panela hecha. No tiene panela hecha. Cuando está aquí se saca y se talla con las hojas de la caña mismo. Ah, con las hojas de la caña mismo ya se las envuelve. Sí, también. Hojas de oro. Ah, ya, ya. Wow, gente, miren es un proceso, es un proceso largo. Porque dice 8 horas solo en eso que hierve. Pero no me imagino el proceso que está allá del motor y sacarle el jugo, ¿verdad? Es el que está al motor. Imagínese a mí. Claro. No, 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 no. No, no, no. Más caras. No, no. ¡Vamos! Cuando está aquí se saca y se talla con las hojas de la caña mismo. Ah con las hojas de la caña mismo ya se las envuelve. Hojas de oro. Ah ya ya. Wow gente miren es un proceso largo porque dice 8 horas solo en eso que hierve. Pero no me imagino el proceso que está allá del motor y sacarle el cubo ¿verdad? Es el que está al motor, imagínese a uno. Claro. Miren amigos estamos ahorita degustando del jugo de la caña. Que está hirviendo. Esto todavía es como decir como panela líquida. Y si le agregamos gotitas de limón. Miren este es el limón mandarina. Es una una ricura o sea no lo había probado así pero miren. Muy rico, rico. Definitivamente está bien ¿no? Demasiado rico. Recomendable. Sí le pusimos limoncito y todo. Está. Está muy bien. Y miren este limón. El limón mandarina. Es riquísimo. Está súper grande y súper jugoso. Wow está súper rico. Es como tomarse digamos un té nomás así. Un té pero. Concentrado de mucho. Mucha mierda. Mucha mierda. A ver que tenemos aquí. La panela ya en molde. Ya. Eso más o menos ¿cuánto pesara? Esto. Una tapa que se dice. Debe pesar de 8 a 9 libras hasta 10. ¿Cómo la venden cada bloque de esto? A $5 creo está el atado pero son dos. Ah son dos de esas. Dos de esas debe ser el atado ahí. Ah el atado consta de dos de esas de ahí. Dos de esas debe ser el atado. Miren el proceso final amigos míos de la panela como es. Luego va a haber pasado ya por varios procesos como ustedes ya conocen. Y es súper rico esto ¿no? Claro. Mmm. Bien, bien. Y es grasa. Másala así. Esto es redondo así todo porque ahorita ya está. Claro ahí está partida. Pero allá están los moldes como es redondo ¿no? Oh wow. La panela es un endulzante natural que se obtiene a partir de la elaboración, concentración y cristalización del jugo de la caña de azúcar. Para producir la panela este jugo es cocido en altas temperaturas hasta formar una mezcla bastante densa. Para después pasar a unos moldes en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifique o cuaje. No está refinada ni centrifugada por lo que contiene un alto contenido en mezclas. Las impurezas que contiene por el hecho de no estar refinada le dan a la panela una tonalidad oscura y hace que contenga minerales esenciales como calcio, potasio, magnesio, cobre y hierro, junto con pequeñas cantidades de flour y selenio. Existen dos tipos de panela, la que están en bloque y la granulada. Este último producto se elabora básicamente con la concentración del jugo de la caña de azúcar hasta la obtención de un jarabe espeso que se granula por batido. Es una nueva presentación con grandes ventajas frente a la panela en bloque. Ya que la dosificación es más sencilla, tiene una mayor estabilidad en el almacenamiento y es más fácil de disolver. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden seguirme en Instagram. Ya que ahí subimos tras cámaras y parters del video que no se sube al canal. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hasta pronto amigos.